Este es Silo de Silitv para un notero, 272 días de trabajo en el antiguo control de la grita, Fernando Puchuero se dedica a campeonaje de la autoridad. ¿De aquí se pilla bien? Toda esta parte se pilla bien de acá. Este es Silo de Silitv para un notero, domingo 17 de noviembre de 2019, 272 días de trabajo aquí en el antiguo control de la grita. Trabajando fuertemente los obreros de este CDI este domingo y el 100 de noviembre de los CDI. Silo de Silitv para un notero, domingo 17 de noviembre de 2019, así va la sobra que usted en cruce de la torre de la maestría. En el día número 271, domingo 17 de noviembre de 2019. Esta una amenaza de lluvia, una pequeña lovina. este domingo 17 el día número 971 que trabajan en la que hubo la bolsa de amanto 126, una cartonesa ahí me rompió ahí está ahí está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.